¡Os habla Stanley! ¡Menudo Dito nos espera en la ciudad de los sueños! Muy buenas gentes, bienvenidos a Cyberpunk 2077. ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? ¡En el cementerio! ¡Gracias! Que quería sacrificarse como Jesucristo y grabar la neurodanza suya de su sufrimiento al morir en la cruz o algo así, para transmitir el sentimiento religioso a la gente, el rollo este de la misión. La cosa es que en la misión dice habla con Vázquez y tenemos aquí un puntito de teleport, ¿vale? Así que a ver a dónde nos manda, nos mandará supongo que a casa Dios, 3 kilómetros y pico, justo tenemos un puntito al lado, estudio Ford Wall. Muy bien, y aquí, hostia, aquí un follón impresionante montado, ¿eh? ¿Será este? ¡Rachel te estaba esperando! Ah, este es el que le llevaba en el coche, ¿vale? ¿Hacia dónde es? Baja por esta calle, el edificio con el oficial en la entrada. A ver, tenemos que entrar por aquí, hablar con este, con Joshua, entramos. Pensaba que tendrías un aspecto más profesional. ¿Perdona? ¿Qué equipo? Pues... Da igual, entra. Y lo que os decía, recordemos que el Joshua este era un preso. Terminaremos a tiempo. Llega la caballería. Era un tío que estaba presado. Ya era hora. Era un asesino. Vamos tarde. Stephenson no ha parado de preguntar por ti. Está en su camerino, ve a verlo. Como que estando en prisión le había llegado la iluminación divina, se había transformado en cristianismo, el rollo, tal cual. Y se había flipado con lo de suicidarse en la cruz, grabar en el lanza y toda la hostia, ¿vale? Bien, encontró a Jesucristo en la cárcel, literal. Los cristianos creen que Dios está en todas partes, una creencia que comparte Joshua Stephenson desde 36 años, que encontró a Dios durante su reclusión en una cárcel de máxima seguridad. No sucedió de forma repentina, afirma Stephenson al preguntarle por las circunstancias que rodearon su conversión. Tuve muchos días para pensar en lo que hice. Al cabo de un tiempo comprendí que lo que más ansiaba era el perdón, añadió el convicto. El perdón porque él había matado a Peña y tal. Joshua Stephenson está cumpliendo condena por agresión y asesinato con agravantes. No mostró arrepentimiento durante la lectura de su sentencia, por lo que resulta difícil creerse a pies juntillas su conversión. Tal vez tenga algo que ver con el gran revuelo mediático que se creó tras su bautismo. Como podría la noticia de su conversión contribuir al deseo de Stephenson de salir en libertad condicional, lo está haciendo por interés, solo el tiempo dirá si su conversión ha sido de buena fe. Claro, igual es para que la Peña diga, no, soltarle, soltarle y tal, igual, por el revuelo y luego realmente no se suicida. ¿Sabes lo que digo? No sé, aunque cuando estuvimos con él parecía que lo tenía muy claro. Es este, es este, ¿vale? Vamos a pillar aquí lo primero todo. A ver. ¿Querías verme? ¿Le hablamos todo? Quiero que me acompañes cuando mi alma abandone mi cuerpo. No tengo familia, ni amigos que me acompañen, solo a extraños. ¿Sigues convencido de hacer la neurodanza? Estoy más decidido que nunca. Es una locura. No puedes hacerlo, por muy puras que sean tus intenciones, esta no es la solución. Eres un revolucionario, un auténtico rebelde. Es que no sé ni qué decirle, hazte flipado. Sé que tus intenciones son buenas, pero van a caer en saco roto si haces esto. No vale la pena morir por una neurodanza. Ya es tarde, ya no me puedo echar atrás. Ahora tengo miedo. Rezarías conmigo. Rezarías conmigo. La oración te la dejo a ti. Venga, va, vamos. Venga, vamos. Estrecho las manos. Reza tú mejor. Yo estaré aquí. Yo no rezo. Venga, va. Sí. Vamos, venga, va. Está bien. Vamos a apoyarle. Ya que lo tiene claro, venga, por lo menos un poquito de empatía. Venga. Reza el Padre Nuestro. Rezar la Amidad Judía. Reza el himno del ring. ¿Qué dices? Reza a tu manera. Le voy a decir esto. A ver qué cojones. Es que se va a rebotar porque esto es contrario a su fe, ¿no? Es el que da el aliento. El que da la energía. Va a decir, ese no es. Aquel cuyas órdenes obedecen todos los dioses. El señor de la muerte, cuya sombra es la inmortalidad. ¿Qué dios debemos honrar con la oblación? Que no nos dañe aquel que engendró la tierra. Aquel cuyas leyes son verdaderas. El creador del cielo. Aquel que creó las poderosas aguas brillantes. ¿Qué dios debemos honrar con la oblación? Es la hora. Vamos. Ojalá Zuleika esté rezando por mí ahora. Te quedarás conmigo hasta el final. Quiero que seas tú el que coja el martillo y me clave en la cruz. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Que le tengo que matar yo? O sea, a ver. Aparte que hemos rezado algo de otra reflexión, ¿no? ¡Se nos acaba el tiempo! A ver. Tente tranquila un poco. Tente tranquila que estoy hablando, por favor, ¿eh? Tengamos la vista en paz. A ver, solo por el morbo lo voy a hacer, lo voy a ver. No pienso ni mirar, me niego. A ver, yo evidentemente que me negaría, pero estamos en ciberpagente. ¿Para qué? Pues para ver estas cosas. Está bien, Joshua. Venga, dale. Lo haré. Gracias. Empecemos. Tienes que recitar algunas líneas. Te las pondremos en el teleprompter. Sí, que soy medio tontito. Ponme la teleprompter, hermosa. A ver. Pillo por aquí algo. Que no sé ni qué he pillado. ¿Esto? Nada. A ver. ¿Dónde está el teleprompter? ¿Qué tengo que leer? Uy, perdón, ¿eh? Perdón por el bujón, ¿eh? A ver. ¿Por aquí había algo? Sí. El éxtasis místico en el cine. El éxtasis místico en el cine. Sí, sí. El éxtasis místico, ¿no? Eso es lo que queréis buscar vosotros. Coger el martillo y los clavos. Espera junto a la cruz. A ver, gente. Sobra decir que no he visto esto en mi puta vida. O sea, que para mí esto es un momentazo. Está sentado... No me esperaba ni de coña. Es este nivel de intensidad. Ah, la cruz está ahí. Está sentado en la cruz. Y ni este nivel de intensidad. ¿Realmente vamos a hacer esto? ¿Qué hemos dicho que vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer ahora? Tengo que sentar aquí contigo yo. ¿No eres el Mesías? Pues sálvate tú y sálvanos a nosotros. Me estoy arrepintiendo. Me estoy arrepintiendo. No quiero, me voy. Me estoy arrepintiendo. ¿En serio que tengo que hacerlo? Eh, ¿no quieres un poquito de anestesia? Primero. ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Voy a decir parar. No. No puedo hacerlo. Total, que lo vemos igual. O sea, viene otro pavo y se lo hace igual. Quiero decir, no hay forma de echarte atrás o de... Ya sé que me pone que me siente en la silla, gente. Pero es que estoy de verdad. ¡Fuu! Que le están subiendo, chaval. Y en verdad os digo, que hoy estaréis conmigo en el paraíso. Y de aquí empezamos en Conan Exiles. ¡Madre mía, tú! A ver, esto si fuese realista, gente. Yo creo que... Yo creo que para empezar te desmayas del dolor. Y luego... En esa posición, si no estás sujeto... El propio cuerpo... En tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego aparte tardarías en morir ahí. Ni sé. ¿Vale? Porque... Ya. Vale. Oye, pues ha sido menos estrambótica de lo que pensaba. Porque pensaba que se iba a poner a gritar y la hostia. Sacarme de aquí. No. Pues ha sido bastante... Consecuente con sus palabras. O sea... Dicho y hecho. Madre mía, tú. Has sido de los curros más jodidos. Pero... Lo he sacado adelante. ¿Y ahora? Me voy a casa. Pienso estar dos días sin salir de la cama. Ya hablaremos de tu compensación. No deberíais publicarla en Euro. Nadie debería verla. Tú no eres quien para juzgar eso. Ni yo tampoco. Ya te llamaré. Guau, chaval. O sea, ha sido súper corta esta misión. Lo que es esta fase. Pero totalmente... Roto. O sea... Si cerramos de no pensaríamos a llegar a esto. De verle que si en la cruz... Y le dejamos a tomar por culo. Vale, pues esto está. Esto está. Me he quedado todo trastornado, ¿eh? Bueno, pues... Nos vamos de aquí. Pues no sé ni por dónde me voy. A ver, por dónde me voy. Por favor, hacerme hueco. Que me toque ir por aquí. Cruzando todo el puto escenario por la mitad. Por la mitad. Pues venga. Cruzamos por aquí. Salimos para afuera. Y... A ver, por favor. Y vemos qué misión hacemos a continuación. Pero me ha quedado un frío, chaval. Hombre, podríamos compensar con... Por ejemplo, algo así. Para intentar subir el ánimo. Aunque por otro lado... Ahora, estando después de ver lo que acabamos de presenciar... Pocas ganas, ¿no? Pocas ganas de... De reunirnos con Panam. Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo correr un poco. Tenemos que hacer lo de Cirversicópatas también. Y lo de... Lo de Johnny. Que nos decía que fuésemos al Afterlife. Pues esto puede estar muy bien, ¿vale? Vamos a hacer esto, ¿vale? Esto diría... Esto diría antes de continuar con la misión principal. ¿Vale? Y luego también tenemos lo de Conspiración. Que no sé qué cojones es, ¿eh? Pero bueno, lo de Chip In. Nos dice... Esto es palabras de Johnny. De puta madre. Rogue va por todas. Está lista para dejar de huir de su pasado. Y trincar a Smasher. Y cuando pillemos a ese cabrón... Yo quiero ser el que apriete el gatillo. Pero de momento tú estás armando. Buena caza. ¿Vale? Pues yo creo que vamos a ir... Espérate. Aquí no podré ir con Bestia, ¿no? No. No creo que pueda ir aquí con Bestia. Porque estamos en... En el interior del recinto de grabación. ¿Vale? Tendré que salir. Y llamarlo desde fuera. Pues vaya misión. O sea... Uf. Vaya tema, tú. A ver. ¿Dónde está Bestia? Llámale. Ya sabéis que tenemos que... Coches mejores. Pero no tan fiables como Bestia, ¿eh? Bestia sigue siendo para mí... Te ha cuidado el vehículo más fiable en cuanto a... En cuanto a manejo. Yo para mí es el más... El más equilibrado. En cuanto a... A velocidad. De los que tenemos, evidentemente. ¿Vale? Me imagino que luego habrá mejores y lo que quieras. Ahí está. Era por abajo. No era por aquí. No era por aquí. Me he equivocado de carretera. Para un kilómetro que había de trayecto... Para un kilómetro que había de trayecto... Media hora, chaval. Joder. Vaya, vaya, vaya. Vaya callejeo. Eh, eh, eh. Perdona, perdona. Mensaje de... Nix. Hey, tengo un curro para ti. Pásate cuando tengas un momento. Me va de estupendo. No sé quién eres. Me va de... Me va de estupendo. Nuevo curro. El sitio de mi recreo. Vale. Pues ya lo haremos. Ni puta idea que es eso. De repente... Me entra ahí. Muy bien. Vale. Aquí tendremos que subir posiblemente... A ver. Sal ya quizá el vehículo... Será andando. Vale. Tendremos que meternos por aquí. Eso es. Aquí a la izquierda. Buenas ras. Por aquí para abajo. Eso es. Eso es. Ah, vale. Ya estamos en el afterlife. Que por cierto. Aquí en el afterlife... Me comentasteis... Y os dije que lo iba a hacer cuando volviese. Que teníamos que probar la bebida de Jackie. ¿Qué tal todo? Porque vimos la vez que estuvimos aquí... Que tenían bebida de Jackie. Pero no la bebí. No la pedí. ¿Vale? Así que no voy a decirle de... A ver si dice algo. Como todos. A ver si Claire... A ver si Claire dice algo. Vale. La de Jackie. Tendré que buscarla. Jackie Wells. Esta. Eh... Pone tres. ¿Puedo estar tres de estos? Dice vodka con hielo, zumo de lima, cerveza de jengibre y lo más importante. Una pizca de amor. Menos 10% de velocidad de movimiento. Menos 50% de precisión. Vale. Eh... Venga va, los tres. Los tres. Confirmamos. Por todo lo alto. Pues recogido bien. Pero es cierto. Y ahora me lo... Puedo tomar directamente en memoria a un amigo. Un viejo chum se ganó un lugar en el menú. ¿El toraco chulazo del moño? Sí. Fue una pena. ¿Recuerdas su bebida? ¿Su receta? Pero si ya te la he comprado. Bosca con hielo, zumo de lima y cerveza de jengibre. Había que hacerlo al revés. Y una pizca de amor. Ja. Es verdad. ¿Y el nombre de la bebida? Un Jackie Wells. Cierto. Bueno. Yo invito al primer Jackie Wells. Ah, que no había que comprar. Que no había que comprarla, me dices. No me vendría nada mal una copa. Sí, pero es que ya te he comprado. Como todos. Ya te he comprado las tres. Bueno, ¿qué va a ser? Ya te he comprado las tres. O sea, Jackie Wells ya no vas a tener más. A ver. ¿Será... ¿Será ese vaso que...? Pero claro, como hemos comprado, lo tendré en el inventario. Como esto no lo he hecho nunca. A ver. ¿Será esa? Es que no me pone... Eh... O sentarme aquí o algo. O sea, directamente me sale a hablar con Claire en todo momento. Pero yo lo que me he comprado... No, no puedo. Pues tendré que tomármelo desde el inventario, digo yo. A ver, los tengo aquí, ¿vale? Los Jackie Wells. Lo que pasa es que pensaba que iba a hacer alguna animación o algo tal. Me lo tomo sin más. ¿No? Me lo tomo sin más. O sea, te le das un clic. Se lo chuta directamente. Y no hay... O sea, la cosa es eso. Lo de memoria de un amigo. La frasecita esa. Poca hostia más. Bueno, venga, vamos ahora aquí con Johnny. Ya hemos tomado la copa en memoria de nuestro amigo. Y... Tomar pastis de Misty. Ojo. Ah, que era cuando teníamos que darle el control. Porque era él, Johnny. El que quería hablar directamente. Él con Misty. Solo vas a hablar con Rogue, ¿no? O me la vas a jugar. Vale, una vez más. Solo vas a hablar con Rogue sobre Smasher, ¿no? Luego me pongo yo al volante y te vuelves al asiento del copiloto. Ese es el plan. No te rayes. Seré majete. Puede que lo disfrutes. Pero... Ya me estoy arrepintiendo. Pero... ¿V lo va a ver? O sea, ¿lo va a sentir o no? O sea, ¿va a ser como una inversa? ¿Quieres jugar con su conciencia? ¿A sus sentimientos de culpa? Vas a hacerla sentir culpable. Presionarla para conseguir favores. ¿Quieres recordarle que te abandonó a tu suerte en la Torre Arasaka? Primero, ella sabía que yo ya estaba muerto. Segundo, nunca le haría eso. No tengo por qué. Uh. Bueno, venga, va. ¿Entonces vas a usar tu labia? Rogue nunca me decía que no. A nada. Vale, estoy listo. Ya era hora, coño. Mmm. Te veo distinto. ¿Te has hecho algo en el pelo o...? ¿Qué me ha hecho este? Joder, qué bien sienta volver. No me cosqué de que te habías ido. ¿Qué vas a tomar? Vale, o sea, hablamos como si fuese V, nos ven como si fuese V, o sea, pero no, no es V, ¿vale? Claro, un Blue Glass va a decir esto. Un Old Fashioned de tequila, ¿verdad? La cabeza te sigue cargurando. Un Old Fashioned de tequila, mezclado con cerveza y una pizca de chile. El especial Silverhand. Hacía tiempo que nadie lo pedía. Pues él mismo lo pide. Esto estaba buscando yo, a ver si me ocurría esto con la bebida de Johnny. O sea, con la bebida de Jackie, ¿vale? Y no. La bebida de Jackie te la tenían que servir también así, ¿no? Hay que te pusiesen beber, tal. Pues va a ser cocido a hablar con esta. Otro. Bueno, ya, ya, ya. ¿Sabes qué necesito ahora? ¿Está en la carta? Información. Cassius Raider. ¿Sigue vivo? ¿El tío de los tatus? Hace mucho que no lo veo. Vas a tener que comprobarlo tú mismo. Trabaja en Watson, por la calle Pershing. Pues vamos a ir un poquito torcidos, ¿eh? Me parece. ¡Que nos ha hecho algo! Bueno, ¿cuál va a ser? ¿El macho cabrío o el otro? Ah, un tatuaje. Bueno, vale. Tampoco es para tanto. ¿El macho cabrío o el otro? Vale. ¿Y qué será el otro? Es que solo por curiosidad, solo por curiosidad le voy a dar al otro. ¿Qué hostia será el otro? Seguro que sí. Todo el mundo le dará al otro. Solo para ver lo que es, ¿no? Jeremiah Grayson. He oído que trabaja para Smasher. Pero no lo has oído de mi boca. ¿Y tú quién eras? Venía este a... O sea, venía a sacarle información. Sí. Podría decirse que tenemos algo en común. Ruby Collins. Se fue a por Grayson después de follármela yo. Ojo, 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 ojo. Cuidado. ¿A dónde nos lleva Johnny y tú? Tatuaje, nos va a meter en un follón. ¿Pero qué? Eh, sirve copas. Simón, Simón. Más rápido. Simón, Simón. Joder. Madre mía. ¡Chúpate esa! Izquierda o derecha. ¿Quién es? ¿Qué dices? Creo que tengo algo mejor. ¡Eh! ¿Eres Ruby? ¿Qué? ¿Has oído hablar de mí? ¡Salgamos de aquí! Te cuento lo que he oído. Y me dices si tengo razón. Pero antes tengo que ocuparme de algo. ¡Tú! Quita tus putas arpas de Ruby. No va a irse a ningún sitio contigo. Está trabajando. ¿Lo opinas? Joder, echaba esto de menos de perdidos al río. Venga, va. Entiendo que las pastillas que se va tomando es para mantener él el control. Pero no está haciendo lo que nos había dicho que iba a hacer. Porque nos había dicho que lo que quería hacer era... Hablar con la tía hasta que no sea el nombre. Hostias. ¿Te imaginas que ahora vamos a casa y está Panam? Ahí. ¿A dónde? Calle Martín. Pero ve dando un rodeo. Te quedan bien. ¿Qué emoción más rara, gente? O sea, está haciendo lo que le da la puta gana. Esto no es lo que habíamos quedado, creo yo. Bueno, pero ya que está, tampoco vamos a frenarle. Ya que se ha puesto... Cuando se empezaba el tema a focalizar un poco... Ah, por culo. Y la tía muerta. Ah, no. Joder. Podíamos haber muerto. Rubi. Tengo que llamar a... A... Rubi, céntrate. Tengo que hablar con Grayson. Ah, pues igual sí que estaba centrado. A su manera, pero... A su manera, pero no ha conseguido, ¿no? Bueno, redondo no ha salido el tema. Pero... Bastante bien. Bastante bien. Podría haber salido mejor la operación. ¿No? Ha salido... Ha salido a la forma de... V. De Juni. Vale, voy a parar un poco. Yo pensaba que con quien tenía que hablar Johnny era con esta. Nada más verte la primera vez, sentí que había algo muy familiar en ti. Blah, blah, blah. Johnny largó todo. ¿Realmente Johnny ha llegado a hablar con Rojo en la misión y no hemos visto esa parte? Voy a tener que esperar mucho. No pareces sorprendida. No estaba, pero ya no. Aunque seguro que no te acuerdas. Me vienen algunos flashes. No de todo, gracias a Dios. Me llamó por la mañana temprano. Como es normal, creí que eras tú. Y pensé... Es un tío majo. Me da pena que esté tan hecho polvo. Al final de toda la noche... Viniste a verlo por ti misma, ¿eh? ¿Curiosidad morbosa? Y me encontré a Johnny Silverhand. Entendiste que era él, ¿no? ¿Te habló de Smasher? Sí. No sabía que había vuelto a Night City. Yo ni sabe cómo llegar hasta él. Oye, ¿y... ¿Grayson? Jeremiah Grayson. Trabaja para Smasher. A Johnny le dio el soplo una stripper. No me preguntes cómo. Eh, Bunique. Eso... Eso lo vimos. Solo eso. Aún así veré qué puedo hacer. Vamos a pillar a ese hijo de puta. ¿Sabes a qué ha dedicado Smasher todo este tiempo? Desapareció tras el ataque a la Torre Arasaka en 2023. Todos pensábamos que la había palmado. Luego, de repente, reapareció. Hizo un par de trabajos para Arasaka y volvió a esfumarse. Nadie lo ha visto en años. Excepto Grayson, por lo visto. A ver, yo entiendo que... Es que no me acuerdo muy bien. Yo entiendo que Smasher fue el que mató a Johnny Silverhand, ¿no? En el pasado, en el ataque a Torre Arasaka y tal y cual, cuando murió. Voy a tener que esperar mucho. Tranquila, tranquila. Y el tal Grayson se supone que sabe dónde está. Vale. ¿Puedo ayudar en algo? ¿En tu estado? Así no me sirves para nada. Te daré un toque cuando sepa algo. Vale. Y ya está la fase esta. Esta fase 5 está molado, ¿eh? Ha sido potente. Es increíble que ese cabronazo esté dentro de tu cabeza. Ah, se va a quemar los tiros por otro lado. Venga, vamos. Madre mía. ¿Cómo está el puto Johnny? El puto Johnny es un liante. A ver, ¿para qué te tenías que...? Bueno, claro, para una vez que pilla el control en 50 años, pues el hombre tenía sus necesidades, ¿no? Joder, nunca más. Me has engañado. Solo tenías que hablar con Rogue. Me has engañado. Solo tenías que hablar con Rogue. Y hablé con ella. ¿Y la stripper? ¿La pelea en el empathy? ¿El tatu? ¿El tatu? ¿Qué es el tatu? Todo necesario. Tenía que darle a Rogue algo concreto, ¿no? ¿Qué cojones es el tatu? O sea, el tatu, digo. El tatu. Ebonike. ¿Es auténtico? ¿Ebonike? ¿Una pista sobre Grayson nos lleva a una pista sobre Smasher? Ya veo. Súper concreto. Lo suficiente para Rogue. Deja de farfullar y lloriquear y vámonos. Ebonike. Grayson. Y Smasher. Vale. Y ahora tendremos que esperar a que nos vuelva a entrar otra misión. Digamos, de la misma línea, ¿no? Mensaje de Dino Dinovic. ¿Qué es esto? Tipo de encargo. Sabotaje. Objetivo. Subir un virus. Esto no tiene nada que ver, ¿eh? Gente, la misión en teoría ha terminado la fase que tenemos accesible. Subir un virus a la red del Empathy. Ubicación Empathy. Detalles. Te presento a Adam Ibrahimovic y Larry Fangorn. Adam es el malo y Larry es nuestro cliente. Eras una vez que los dos amigos abrieron un club llamado Empathy y el negocio despegó con bastante rapidez. Los Edis entraban a expuertas. Su popularidad subió como la espuma, los rodeaban hordas de jovencitas y surgió una pregunta en un rincón de las cabezas. ¿Quién está metiendo la mano en el bolsillo de quién? ¿Adam o Larry? La culpa recayó en nuestro inocente e ingenuo Larry. ¿Y qué hizo? Adam cambió los códigos de acceso del club, cerró algunos acuerdos turbios y contrató a animales como seguratas. Si estuvieras en el lugar de Larry, ¿no te cabrearías? Vas a hacer lo siguiente. Colarte en el Empathy. Subir el virus adjunto a su red y detener por completo las operaciones del club. El Empathy no se moverá un centímetro hasta que Adam vuelva a dar la bienvenida a su viejo amigo Larry con los brazos abiertos. Parece que han pan comido, ¿no? Haz las cosas con discreción, sin testigos y todos contesto. Hombre, lo de con discreción lo veo complicado, ¿vale? ¿Y esto qué misión es? Porque de repente por la cara te entra eso, ¿vale? Ah, que no, que la misión esta sigue. Chipín. Y lo que he leído es esto. En cargo, falta de empatía. O sea, otra misión secundaria. Ya nos han entrado dos hoy por completado. Era la parte esta, entiendo yo. Bueno, buena cosa, ¿eh? Espera un día a que Rogue te llame. No sé. ¿Qué mierda de sitios este? Sí, maldito. Uno en el que puedes potar en la moqueta sin problema. ¿Ves lo que hay? Simplemente tenemos aquí que pasar el tiempo. Entonces voy a intentarlo, pasar un día entero. O si no, igual habrá que ponerse a hacer otras misiones. Pero si me permites seguir con esta misma línea, seguimos un poco más. Vale, gente. Pues como la fase de la quest no nos ha entrado, porque he pasado tres días y no nos entra la siguiente fase. Hostia, he ido a donde no quería. Bueno, sin más. Voy a ir a mi apartamento. Y en este apartamento tengo activada ya la misión de Panam. No sé cómo va este tema. Y desde que me entró la misión de Panam no he vuelto a mi apartamento por si acaso. Porque no sé si al entrar justo al apartamento te la encuentras o qué. Así que vamos a ir al apartamento y a ver qué ocurre. Vale, ya estamos aquí al lado del apartamento. Y la misión es esta, ¿vale? Entre sobras y sobras me faltas. Con que vas a tener una cita, ¿eh? Venga, ponte guapo. Y no te preocupes. Cerraré los ojos y me taparé los oídos. Vale. Teóricamente, no sé si es que te compara en tu apartamento o el mega edificio. Pero tengo que llamarle o está directamente por nuestro apartamento. Es esto, ¿vale? Está adentro. Hola, Panam. ¿Qué onda, Ove? Está adentro. Está adentro. Qué buen buenazo. Qué momentazo. No me lo esperaba así tan directo. Bueno, vamos a relajar aquí un poquito. Vamos a bajar una marcha. A ver, me siento aquí un poquito. Tranquilamente. Vamos a cerrar. Se me está pasando un poco el estrés. Ahí, siéntate. Venga. A mí también, a mí también. Arreglaste las cosas con Rogue. Algún problema con... Voy a decirle lo de Rogue primero. Primero rompemos un poquito el hielo. Vale, ya que con Rogue también salió un día un poco tocada. ¿Qué tal va todo con Rogue? ¿Va bien? Toco madera. Entonces, ¿todo resuelto? Por ahora se nos da bien evitarnos y no tengo motivos para quejarme. Hablar un poquito más. ¿Ha habido complicaciones con Kanto? Por ahora no. Enviaron otra patrulla a la estación, pero están convencidos de que fueron los Raffen quienes derribaron su VA y atacaron a los guardias de Helman. El dueño de la estación se aferra a esa versión, así que estamos bien. Ah, qué bueno. O sea, que han, digamos, despistado las culpas del robo ese del Vassilist, que es el rollo que tuvieron, a los Raffen. Ah, pues de puta madre. Vale. O sea, que se queda el rollo entre ellos. Bien. A ver el temita. Ven aquí. Ay, basta. No he hecho nada. Dejar de abrazar. ¿Qué dices? ¿Qué tal? Depende de a qué te refieras y qué tanto quieras saber. Pues ya sabes, te he echado de menos, V. Veo que ya te imaginaste esta conversación tú solito. ¿La costumbre? Panam. Yo sí lo hice. Te extrañé. Estaría aquí contigo toda la noche. Eso me gustaría. Hemos venido a la mañana, ¿eh? Bueno. Ojo. A ver, ¿quién hace esto? Me explico. Ahí está. Ahí está. ¿Qué dices? Hablemos un ratito más. Antes de que tenga que largarme a algún sitio. No tienes ni idea de cuánto necesitaba esto. Ay, la hostia. Qué troleada. Me habéis pegado. Yo entendí otra cosa. ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Qué? Ojo. Ir a dormir. Ojo. Pone. Abandona la zona para terminar la cita opcional. Pasa el rato con Panam. Sí. Sí, sí. Es que ya he... Ya he consumido todas las... Todas las frases. ¿Me puedo colocar? O pasar el rato será... Espera. Voy a guardar aquí por si acaso. Voy a guardar aquí por si acaso. Y voy a... Sí, ¿no? Sí. Fue un largo día. Me estás vacilando, ¿no? Me estás vacilando. Que solo pasa el tiempo. ¿Entonces? Levantarte y levantarte. Son las 12 de la noche. Ahora perfecta. ¿Esto también será por fascículos? ¿Esto también será por fascículos? A ver. Es que vamos. Abandona la zona para terminar la cita. ¿Cómo estás? ¿Qué me...? Pero... A ver. No entiendo nada. ¿Otra vez a dormir? Pero... Es que... Vas a otra vez lo mismo, ¿no? ¿Qué hay con el libro en la cama? O sea... No entiendo nada. A ver. Hasta la mañana. Da igual. ¿El mañaneo? ¿Tampoco? ¿Tampoco? Ah, por fin. Se ha ido. ¿Qué dices? Se ha ido. Se ha ido. ¿Qué dices? Los mejores paisajes son los megadificios. Ahora nos divisamos. Corazón. A ver. Lo pasé muy rico contigo, pone. Como siempre. Pues... Te habrás enterado tú. Espero que volvamos a vernos pronto. Cuanto antes mejor. Ya sé. Esta ha sido algún tipo de broma. Vale. Sí. Bien. Y ya está. A ver cómo lo explico, gente. Ella me va a poner a hablar con Johnny, ¿no? Aquí. ¿No hay otra? Vale. Pues sí. Voy a hablar con él. Pero no sé si será... A ver. La misión de este de Johnny era ya está la de Jinping. Que es la que hemos hecho. Que estamos esperando a que Rogue nos llame. Pero ya... Ya pasó tres días, ¿eh? A ver. Entonces Rogue sabía lo del alt, pero... Ehm... Entonces Rogue sabía lo de alt. ¿Y alt qué? Si sabía lo de Rogue. Si quieres entrar en ese tema, piensa a gran escala. A escala enorme. Alt y Rogue no eran las únicas titis. ¿Te imaginaste así tu gran reencuentro con Alt? Sabía que había cambiado. Que se había transformado. Todo empezó cuando entró en la red. Tú también has cambiado. Eres otra persona. No nos parecemos una mierda. Alt está ahí fractalizándose, globulizándose. Haciéndose una IA cada vez más tocha. Y yo estoy aquí marchitándome. Pasando el rato contigo. Ah, que estás jodido. Pensaba que hablaríamos, sincera y apasionadamente. Como solíamos hacer. ¿Para arreglar lo que jodiste o para demostrarle algo? Más para demostrarle que me equivoqué. Que fui un gilipollas por decirle que entre nosotros no había nada más que sexo. Eso fue hace una eternidad. Ya ha llovido. Para mí no. Recuerda que me he tirado los últimos 50 años en el limbo. Es que fue un puto elemento. En aquellas cinemáticas que vimos, cómo le trataba a Dansky. En fin. Claro. Entonces, ¿Rogue sabía lo de Alt? ¿Y Alt qué? Si sabía lo de Rogue. Si quieres entrar en ese tema, piensa a gran escala. A escala enorme. Vale, pues a ver. No sé si esto tenía que ver con la misión o no. Pasaron bien esta noche, V. Pero bueno, por si acaso. Vale, pues seguimos esperando entonces a Rogue. Pero es que ya me ponía un día. No sé. Aceptar regalo de pano. Perdona. Comida y consolación. Sé que te sientes triste cuando no estoy cerca. No lo niegues. Así que te dejé algo para que te animes. Te dije que adoro los pieroguis. De cualquier manera, te encantarán estos también. Este gluten es una bendición. No todo mi amor. ¿Qué me he comido? ¿Me lo he comido directamente? Me he comido lo que había aquí, ¿no? Me lo he trincado directamente. Bueno, y tenemos un mensaje. A ver, mensajito por aquí que nos dice. ¿Tienes tiempo? A ver. Te he estado de menos. ¿Me sacas un huequín? Pero le escribo yo. V, yo también te extraño. Pero ahorita no tengo ni un segundo libre. Neta. Te aviso en cuanto me desocupe. Es decir, espera mi llamada. Otra vez. Y vuelve. Entre sobras y sobras. Otra vez. Tendrá la misma quest. ¿Me estás vacilando? ¿Para qué? ¿Para que vengas aquí a lo mismo y revitamos? Igual, al repetir, ya cambia la fase de la quest. Y va avanzando la profundidad del argumento, ¿no? Bien, pues, vale. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, gente. Sé que habrá sido un capítulo un poco extraño entre la visión que si es el Jesucristo, no Jesucristo, tal. Y de estas, ya con esto de que el otro y el otro hemos mezclado aquí varias historias. Pero bueno, en el siguiente tenemos varias cositas secundarias. Si me entrase ahora lo del chip-in, voy a hacer una prueba, una última prueba, a pasar unas horitas. A ver si me entra ese tema. Pues la misión de Rogue no entra, gente. Nos dice ahí, espera un día que Rogue te llame. He pasado ya como cuatro días. Entonces, habrá que seguir haciendo misiones y cuando haya la puta gana, pues te llamará. Pero me he fijado que en la misión esta, digamos, en la siguiente fase de Panam, te dice, entre sobras y sobras me faltas, te pone, espera dos días a que te escriba tu churri. Vale, pues esperaremos, ¿vale? Así que, gente, dejamos por aquí este capítulo número 31 de Cyberpunk 2077. Si os ha molado, darle un buenísimo like, compartirlo con vuestros colegas y un abrazo gigante y de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estéis ahí apoyando el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 ¡Gracias!